Una sorpresa, les tengo una chiva, en Chile hace dos días, quedé campeón de batalla 5 vidas Oye pero, eso no podía decirlo por el contrato, loquillo, loquillo, loquillo vamos buscando un buen abogado, loquillo, loquillo en quien te metiste en problemas legales Ya, mi gentecita, vamos a seguir con FMS Colombia, mi gente, vamos a seguir con FMS Colombia A ver, vamos aquí, mi gente, vamos a revisar, Maritea versus loquillo, un saludo para toda la gente del chat, un abrazo, la gente lo estaba pidiendo, las batallas de loquillo Duro Un enfrentamiento de origen para que sea en la primera Me parece impresionante, me parece, ahí se mojaron el poquito Pero, todo el mundo con las manos en el aire Dale, va mi gente Oye, cada vez más reales las imágenes, huevos 3, 2, 1 ¡Puro IA! Yo, loquillo, papi, pa' que él no se equivoque Tú hagas gestos como un mediocre Así que mejor ya no me choque Coge esta vaina Pa' ver si sales a flote Es un botador y prendo la fiesta Se la prestaría pero ya la tiene puesta Sin embargo, me gusta la niña ¿Qué tal si me acerco para chupar piña? Para chupar piña, cabrón Qué mal Tú piensas que con esa rima me vas a ganar ¡Aaah! Se jodió a la nariz ¡Aaah! Con cheto, vale Las primeras dos pasadas ofreciendo Eso, no Para chupar piña, cabrón Qué mal Tú piensas que con esa rima me vas a ganar Yo me como la piña Porque esa rima fue floja Y tú no puedes entender todo lo que mi mente aloja Lo que la mente hace que tú me lances Cuida en su piel que les puede dar cáncer Te lo echo porque la piel te arde Voy a echarte bloqueador Güeputa, llegué muy tarde Llegué muy tarde Esa rima es buena Esa rima es arte Para mí me parece muy normal dentro de la batalla Y va a venir tu manager para que tires la toalla Yo no tiro la toalla Te prestaría este bikini pero no es de tu talla Te lo presto mamazota Pa' que te vistas porque yo no quiero verte en pelota ¡Aaah! Yo no quiero verte en pelota Este loquillo que busque otra Porque le estoy dando una palizota Y se van a dar cuenta si es que la rebotan Vieron como el primer round le ganó en la morena Porque mi rima es más buena yo le gano y que esa pena Dale, 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 berenjena Eres una reina de un castillo de arena Dale, dale, berenjena Pero ese castillo no se destruyó Vino un tsunami y al castillo se lo llevó La reina sigue en pie pero se murió el bufón Señora, ahora se desborda Yo de sus palabras pongo en las orejas sordas Ey, le gano y no cabe duda Póngaselas usted, vieja chancluda No, hermano, no, 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 no Me tiro estas chanclas y me las voy a colocar Para darte una paliza porque yo soy tu mamá Se las he clavado todas y ustedes lo vieron La he clavado todas, ellos lo supieron Hermana, hoy te hundo la piragua ¿Cómo me vas a matar con pistolitas de agua? ¡Sí! ¿Dónde está? No, hermano, loquillo, qué chucha, weón Hermano, qué weón, loquillo, hermano Con ingenio hasta el final, hermano El loco le pegó, le pegó, le pegó, le pegó De hecho siento que Marité incluso hasta se anuló un poco Vamos a increíble, loquillo, hermano Lo que el freestyle necesita, hermano Disfrutar Que disfrutemos más Buenísimo, compa Buenísimo, buenísimo Ya, mi gente Ya, mi gente Batallón, batallón de batallones 3, 2, 1 ¡Esa es la diferencia, esto es sabroso Viste, tú sufres y yo me la gozo Hoy vine y me siento poderoso Como odioso, 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 odioso ¡Ay! Ahí es su referencia ¡Ay, suave, 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 suave Sacaste tu turno, te toca, bonita Hoy voy a atender a Mari con cita A Mari con cita A Mari con cita A Mari con cita Yo supongo que la entienden ahorita Quítate esa capucha que usas Que hoy puedo mirarte a los ojos, Medusa ¡Oh! ¡No te tengo miedo! Hoy voy a ganarte porque quiero y porque puedo Porque se mueven cuando ellos se acuerdan de nuestra God Level ¡Ay! ¡Ay! Si te tiro de la raza es racismo Si te tiro de la clase es clasismo Pero para no repetirle lo mismo La tiro del pelo y la mato a la mismo ¡No! Así de sencillo Que puede contestarle a Loquillo ¡Ah, Loquillo! Va por el campeonato, parece, weón Loquillo quiere ganar la FMS, weón La vida aburrida ya Si no te gustan las batallas ¿Qué putas haces acá? ¡No! ¿Hazes acá? Eso me has hablado Y encima me lo dices ¿Por qué tan alterado? Loquillo que pasó Antes eras muy relajado Yo no quiero las batallas ¿Quién deja el puesto tirado? ¡Ay! Hasta arriba fue buena ¿Ves la verdad que ni se entrena? Él dice Apendo a Mari con cita Adentro de esta cena Obvio que es con cita Porque son frases ajenas ¡Ay! ¡Sí! Nos decía En la vida Que en el freestyle Si lo motiva Odiosa, odiosa En todas las tarimas Dice que innovaba Y lleva dos años Diciendo la misma rima ¡Ay! Es que no puede Loquillo es muy breve Levante la mano Un campeón mundial de gotleven Voy a hacerlo yo Porque Loquillo no puede ¡Ay! ¡Bienísimo! Hermano tienes que tener razón Eres un buen comediante Tienes mucho honor Pero esto es freestyle Tú no eres campeón ¡Última! De esto no Yo dije Que al final Él no era el mejor Bueno ¿Y cuántos campeonatos ganó? Me dijeron odiosa Y el tiempo me dio la razón ¡Sí! No, bien Maritea Bien Maritea Súper constante Pero toda magia Muy plana Todo el tiempo igual La misma cadencia Nada, ni un cambio Llega rápida Igual hace rato ya De la misma forma La misma fórmula Todo el tiempo ¡Tum! 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 Me parece más interesante Algo como Loquillo Me parece una propuesta Más fresca Eso No digo que vaya ganando Loquillo Pero Hasta ahora me ha gustado Loquillo Vamos a ir Ok Y como improvisador No demostraste ¿Cómo les parece que un repentista tan gigante Quiero decir Que van tres años En el freestyle Diciendo que es principiante Oh Oh No es cierto O sea Tú no representas la bandera colombiana Y cuando pierdes, ahí tuve un evento la otra semana Para que pides los votos y no compites con ganas ¡Oh! Eso es el lírico No habrá los trazos que eso es lícito Y si quieres te lo puedo explicar específico Este paquete se puede la Inter rapidísimo ¡Oh! Porque no eres bueno En realidad metes muchos rellenos Dicen wow Cuando es algo más o menos No es que sea mejor Es que le exigen menos Dime que no es verdad Tú no eres campeón internacional Pero sabes qué No me voy a quejar Porque entre tú y yo Yo soy la profesional Yo saco la cara por acá Y lo de Dios no me lo van a recordar Ese día No me quisieron apoyar Pero represento al pueblo Por más que me paguen mal Tú eres la profesional en este juego Entonces yo te digo hasta luego Me parece muy mal hecho Que en tu camino Siendo tan profesional Le exijas tú un camerino Uno para ti Y eres de este juego ¿Cómo que no? Yo no te lo niego Pides uno pa' ti Y luego No caben los dos Ella y el ego En la más profesional Ok Yo soy el más internacional Que estuvimos en la misma fonda En la internacional Me ganaste una ronda Yo eliminé a Kla No se te olvida Que no me gusta esto Y que no doy la vida Mi amor Esta belleza Vino a ganarle A esta princesa Fácil Si no te gusta Te vas Tú no quieres compartir Con los de atrás Pides un camerino Para ti sola Porque tienes miedo Alguno te roba O te viola Última Y sabes que es verdad Hoy demostré Que si tengo calidad Y yo hago lo mío Con mucho orgullo Si no me exigen Mi rival El problema es tuyo Ahí se le escapa Un poco más La batalla Loquillo Se le escapa Un poco más Maritea vuelve A agarrar el término Estuvo buena la batalla Pero Maritea ahí Demostró la experiencia En los minutos Le pegó una fuerte Y Loquillo se desarmó Vamos a ver Cómo termina esta batalla Yo creo que puede terminar En réplica O quizás Si sigue así Maritea puede ayudársela Directo El nuevo formato Eso mi gente Un saludo Para toda la gente Que está en vivo Necesito su fueguito Y la gente que va a ver Después un saludito Igual Dice que no soy campeón Y con esa empieza Que chimba Que me lo dijiste Porque te tengo Una sorpresa Les tengo una chiva En Chile Hace dos días Que de campeón De batalla Cinco vidas Oye pero Eso lo voy a decir Lo voy a decir Muchachos Y lo felicito Loquillo Loquillo Vamos buscando Un buen abogado Loquillo Loquillo Se viene Se viene bufet de abogados Contra bufet de abogados Loquillo En que te metiste Loquillo Por que Concha de tu madre Un título Y fue muy certero Pero que vas a celebrar Si yo lo gané primero ¿Qué? No Si me lo ganaron primero Loquillo Le contesto con el verbo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estas especial Ahí Claro Claro Por eso eres campeón De las cinco vidas Y por eso no me tengo Que sentir especial Bueno Te faltan cinco internacionales Para que me puedas alcanzar ¿Cómo? Bien Como así No te vuelvas a meter ¡Puta guión! Ya Por loquillo Deja de cagarla Por loquillo Vieron que les dije En tres años Y sigan actuando Como novato ¡Eee! ¡Con el puto! No, man De increíble Como me cierra la boca En un video ¡Vuelvo! ¡Let's go! ¡Vuelvo! 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 Se vuelve Eyaculador Precoz ¡Vuelvo! ¡Señores! ¿Le parecen Que son buenas Esas improvisaciones? Eyaculador Precoz ¡Qué buenas tus intenciones! Tenía la oportunidad Pero no me gustan cuarentones ¿No te gustan cuarentones? Y tenlo en cuenta ¿Quién es la que ya También pasó de los treinta? Así que cállese señora Y no me haga Que abramos La caja de Pandora ¿Cómo? Abrá malas Hermanos ¿Quién es a Red Bull? ¿Por qué no te encontramos? Siéntese señora ¿Esto es bueno el tramo? Ah bueno Cállese viejo lesbiano Me quieren encontrar Eso es sencillo Busquen cualquier batalla De FMS Ya loquillo Me quieren encontrar Junto a la que no se peina Me pueden encontrar Ganándole a su reina Ganándole a la reina Por favor ¿Cuántas veces vas a estar Con ese argumento? Loquillo por favor Me tenés más aliento Tres años de esa batalla Ya se acabó ese tiempo ¿Y a quién le has ganado? Haciendo en free ¿A quién le has ganado? Muchacha Tú aquí Tú no eres La hija del Valle Hagamos cuentas Tú eres La hija del Valles No No Esa fue increíble Hermano Buenísimo 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 Soy la mejor Soy la mejor En mi campo Última Gente Para los que no cachen Según yo lo dijo Por la chica del Valle O no Esa como La hija del Valle Verde Que es como una novela ¿Me corrigen o no gente? Por eso lo dijo Estoy buscando en mi celular Inmediatamente Buen A ver Hija del Valle Sí Sí Usted es la novela Sí Buen Conchetumari Creíble Fue como un fast check Fue como un fast check rapidito Si a chistes Me habla del Valle Que lindo la masa Le gano al del Valle Valle pa' su casa Puta ween Toda la banda de este día No Ganó Maritea Ganó Maritea Pero disfruté más lo que yo Creo que le costó muy caro El error hermano Lo que yo Le costó caro Le costó caro hermano Le costó caro ese error No, no se lo perdonan Error es imperdonable Hermano en la saga Ween No, está bien, está bien Está bien, está bien Yo creo que estuvo bien ganado Maritea